Un, dos, un, dos, ey Anda, sí Va siendo la necesidad de decir algo que ha golpeado mi ser Se trata sobre la amistad y eso tiene que ver, yo lo sé Es eso que tú siembras cuando intentas recoger No siempre da el fruto que tú pensabas tener Confianza, peligro para aquel que no se cansa De darle promoción a tu esperanza Y creer en la justa y la traición al corazón Menos de un amigo que puede ser tu peor enemigo Que me llame a ver a contigo Tú sabes bien de lo que le escapas Pero también lo que no harías jamás Confianza, peligro para aquel que no se cansa De darle promoción a tu esperanza Creyendo que no existe la traición al corazón Menos de un amigo que puede ser tu peor enemigo Que me llame a ver a contigo Tú sabes bien de lo que le escapas Pero también lo que no harías jamás Oye Porque ese amigo que se llama, chacho Tómalo ya Sabido que ya no es camino Hay que necesidad Ahora ese tú Ahora dice que se va contigo Espera a los que viene atrás Oye Ese que ya nada se merece Que fue mi amigo y me traicionó ¿Qué le hacemos? Los cincocientos en Dios creemos Él sabrá que el castigo le podrá Con ese amigo que ya no es mi amigo Hay que necesidad Ahora digo yo Ahora dice que se va contigo Espera a los que viene atrás Mira para acá Ese conmigo en los momentos buenos Y yo con él en los momentos malos Ahora ni en cheque Fue el efectivo Fue la traición Forma de pago Dice amigo que ya no es mi amigo Hay que necesidad Ay pero que necesidad Ahora dice que se va contigo Espera a los que viene atrás Y aprende Aprende a darle la mano A quien es tu amigo Y al otro deja que siga Por su camino Dice amigo que ya no es mi amigo Hay que necesidad Ay pero que necesidad Ahora dice que se va contigo Oye Ya no lo quiero ver más Ya yo no aguanto más Ahora dice que se va contigo Espera a los que viene atrás Oh Agua Ahora dice que se va contigo Espera a los que viene atrás Dale, dale Dale, dale Ahora dice que se va contigo Espera a los que viene atrás Ahora dice que se va contigo Espera a los que viene atrás Oye Si quiere que se vaya Sola vaya Si quiere que se vaya Pero pa' dónde Ahora dice que se va contigo Si quiere que se vaya Oye Y que será Y que será Y que será Y que será cuando yo no esté Ahora dice que se va contigo Si quiere que se vaya Ya no lo quiero ver más No Ya yo no aguanto más Oye Ahora dice que se va contigo Si quiere que se vaya Oye Oye Sí Ahora dice que se va contigo Si quiere que se vaya Ah Zumba, 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 zumba Que se acaba tu rumba Ahora dice que se va contigo Si quiere que se vaya Agua Ahora dice que se va contigo, si quiere que se vaya Oye, cuando un amigo te daña, cuando un amigo te engaña Esa es su cuello de maraña, chacho, la cabeza que te falla Cuando un amigo te daña, chacho Cuando un amigo te engaña, esa es su cuello de maraña Oh, la cabeza que te falla, cuando un amigo te daña Cuando un amigo te engaña, esa es su cuello de maraña Oh, la cabeza que te falla, cuando un amigo te daña Cuando un amigo te engaña, esa es su cuello de maraña Oh, la cabeza que te falla Esas son poñas de maraña, oh, la cabeza que le falla Esas son poñas de maraña, oh, la cabeza que le falla Esas son poñas de maraña, oh, la cabeza que le falla Y cómo se te ocurre a mí, pues no te me ha vencido Oye, cómo se te ocurre, pibes, si no bailaste en Mozambique Y cómo se te ocurre, pibes, si tú no bailaste en Mozambique Y cómo se te ocurre, tú estás loco, traicionar a tu cacique Y cómo se te ocurre, pibes, si tú no bailaste en Mozambique Y cómo se te ocurre, tú estás loco, traicionar a tu cacique ¿Cómo se te ocurre, pibes, si tú no me das de moza, mire? ¿Y cómo se te ocurre, tú estás loco, traicionar a tu cacique? ¿Y cómo se te ocurre, tú estás loco, traicionar a tu cacique? ¿Y cómo se te ocurre, tú estás loco, traicionar a tu cacique? ¿Y cómo se te ocurre, tú estás loco, traicionar a tu cacique? ¿Y cómo se te ocurre, tú estás loco, traicionar a tu cacique? Matei, la gente de Barrio Salto, papapita María, pa' toda esa gente que está gozando ahí, ya tú sabes. Por eso, vamos a congelarnos, vamos a dejar esto claro. Dicen, mira como dice el coro, eh, pa' que te congeles cuando lo veas. Esto es terrible aunque no lo creas, si llegamos ayer y seguimos en la pelea. Pa' que te congeles cuando lo veas, esto es terrible aunque no lo creas, si llegamos ayer y seguimos en la pelea. Pa' que te congeles cuando lo veas, esto es terrible aunque no lo creas. Si llegamos ayer y seguimos en la pelea. Pa' que te congeles cuando lo veas. Pa' que te congeles, esto es terrible aunque no lo creas, si llegamos ayer y seguimos en la pelea. Pa' que te congeles, pa' que te congeles, repítelo otra vez. Pa' que te congeles, pa' que te congeles, aceite, pa' que te congeles. Pa' que te congeles cuando lo veas, esto es terrible aunque no lo creas, si llegamos ayer y seguimos en la pelea. Pa' que te congeles cuando lo veas, esto es terrible aunque no lo creas, si llegamos ayer y seguimos en la pelea. Pa' que te congeles cuando lo veas, esto es terrible aunque no lo creas, si llegamos ayer y seguimos en la pelea. Pa' que te congeles cuando lo veas, esto es terrible aunque no lo creas, si llegamos ayer y seguimos en la pelea.